Segurarse ¡Ale, ahí lo son ¡Los ven! ¡Ya! ¡Alto a izquierdo! ¡Ya! ¡Ven, descanso! ¡Ya! ¡Cómo va! ¡Vamos! ¿Para que hay que estar con el señor? Sí, estamos moviendo más fuerza Por acá, por acá, por atrás Por acá, por acá, tengo que dar respetos a los personales Y la voy a encargar que me dar respetos a los personales Por atrás, ¿no? ¿Están diciendo que no te cruces? ¡No! Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.